se han comenzado en la calle san martín que es la semi peatonal que es un proyecto de nación que hemos licitado y hemos venido a visitar la obra justamente en un momento donde se está trabajando ya en esta primera cuadra ya se ha terminado de hacer los canales de desagües que lleva mucho mucho trabajo en estas primeros 100 metros ya se pusieron las rejillas y ahora comenzaron con la colocación del adoquinado de color rojo digamos de alguna manera le da un color y un tinte muy importante un colorido a nuestro al centro de la ciudad y que va a quedar en conjunto con lo que estamos haciendo nosotros ahora en la plaza a la vuelta serían las cuatro cuadras que rodean a la la plaza en conjunto con estas dos calles de la calle digamos de la calle san martín dos cuadras calle san martín estamos hablando que en un total de seis cuadras van a quedar todo de la misma metodología en cuanto a veredas en cuanto a desagües en cuanto al adoquinado en cuanto a la iluminación todo lo que es la parte de parquizaciones de bancos arbolados imagínense ustedes también este momento en estas dos cuadras no hay ningún árbol ningún árbol nosotros tenemos pensado hacer el arbolado también de este lugar al igual que estamos haciendo en las cuadras de la frente de la plaza lo que está la catedral en esa en esa acera llamémosle no hay no había este árbol se colocó todo tenemos pensado también para el sector de la calle de los tribunales que la calle españa en la acera de los tribunales también va una fila completa de árboles que antes no lo tenía así que bueno estamos trabajando en beneficio de los vecinos de la ciudad de concepción y también para aquellos que nos quieran visitar va a ser una ciudad modelo feliz que los vecinos felices los comerciantes de la zona por un lugar que se va a quedar quizás parcialmente con una peatonal no así es así es seguro que los comerciantes lo entendemos se trae dificultades sin lugar a dudas es cuando nosotros bien damos un ejemplo cuando hacemos algunas remodelaciones en nuestra casa no cierto traerlos los albañiles arena pintura es trae inconveniente pero sabemos que luego de ese tiempo otra traerá mucho beneficio es lo que estamos está pasando acá así que nosotros le pedimos las disculpas del caso a los comerciantes y también a la gente que por ahí está en letra dificultades pero la obra no tengo duda que va a ser una obra muy beneficiosa no tan solo como digo para nuestros vecinos los de la ciudad de concepción sino para quienes nos visitan podrán apreciar lo que estamos haciendo y venir a pasear acá nuestra ciudad y hacer las compras necesarias el clima está acompañando eso posibilitaría que se adelante la terminación de los trabajos miren nosotros no tiene un plazo de obra de cinco meses comenzamos el mes de febrero sabemos que un mes lluvioso también parte de marzo este se retrasó un poco la obra del inicio porque tuvimos varios días de lluvia pero bueno estuvimos hablando con la empresa la semana pasada este con con él y le planteamos la urgencia del caso este sabemos que tomaron la reclamos de alguna manera que le hizo el municipio a ellos y vemos que han acelerado llamémosle en términos automolísticos pusieron más gente están trabajando en otros horarios el fin de semana pasado estuvieron trabajando el sábado y también el domingo así bueno ahora no ha llovido toda esta semana yo acompañado el tiempo y se está adelantando así que la obra va tomando color y la gente por supuesto también esa ansiedad que tiene al inicio también la va bajando la plaza y esta obra estarían ya hasta mitad de año mire este estamos trabajando a full este tiene un plazo de obra este dice el 8 de junio esperemos que lo podamos lograr e igualmente nosotros en la plaza también estamos trabajando intensamente esperemos que podamos llegar a ese tiempo pero bueno será esa fecha será un mes más pero la obra va a estar y va a ser en beneficio como digo si estamos hablando con gente nación nosotros hemos presentado unos certificados de acá de lo que vamos trabajando en este sector y también de la plaza ellos nos han dado un anticipo que con lo cual nos fuimos trabajando ya hemos certificado ahora ya nos pasaron a deber este la nación pero entiendo que en estos días no tiene que enviar fondos para seguir la obra como lo venimos haciendo